Que se oiga el grito en todo mesquitín de Carmona dice Si hoy ya rechinaron pues También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del jefe sonaba Allí en lo alto de la sierra La fiesta se celebraba Puro estilo legitimero Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morros del norte Complacían toda la gente Había cerveza y perico También Chivota temado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraban años nuevos En un rancho de Durango